El Polo Landrosi, club de Aloncesto Alhama, ha recibido este jueves su merecida copa tras ganar la Liga Autonómica y lograr el ascenso de categoría. El conjunto alhameño ha realizado una espectacular temporada en la que solo ha perdido un partido. El acto se ha desarrollado en la puerta del Ayuntamiento con la asistencia de la alcaldesa Mariola Guevara, la concejala de Deportes Rosa Sánchez y el presidente de la Federación Autonómica de Baloncesto, Juan Carlos Hernández. Como presidente del Cedia Lama, ¿qué supone el haber conseguido un hito histórico dentro del Cedia Lama, un club con tanta historia, más de 30 años? Bueno, pues es un orgullo y un placer estar aquí hoy, gracias a todos los que estáis aquí apoyando al equipo, ha sido una temporada complicada, larga, con mucha incertidumbre, porque al principio no sabíamos si se iba a poder jugar, si no se iba a poder jugar, si íbamos a sacar más equipos, menos equipos. Al final, en enero, se dio luz verde a la competición, formamos este grupo de jugadores, se decidió jugar en segunda autonómica y no podemos estar más satisfechos con el objetivo logrado. Se ha conseguido el campeonato, el ascenso, solo una derrota en toda la temporada, así que podemos estar muy orgullosos todos y muy satisfechos. Luego, creo que has jugado en el último partido, tuvieron media hora jugando el partido. Bueno, yo al principio estaba dentro de los planes de ese equipo que se iban a jugar, finalmente solo hubo un equipo, había ya 12 jugadores en plantilla y decidí dar un paso al lado para que pudieran jugar ellos. Y bueno, en el último partido, con ya todo conseguido, ya con todos los objetivos cumplidos, había varias bajas por lesiones y por compromisos y bueno, me dieron la oportunidad de jugar. El entrenador me quiso exprimir un poco más de lo que estaba preparado, pero disfruté mucho y después de un año sin volver a jugar, la verdad que lo agradezco y agradezco haber podido jugar con ellos, que son los campeones y los protagonistas. Siempre has jugado en un equipo de primera autonómica, ¿no? No, 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 no. He jugado muchos años en segunda autonómica y con orgullo. Todos hemos pasado por ahí, es una liga también complicada, con muchos jugadores jóvenes que están empezando y que aprietan muy fuerte y bueno, me costó bastante el partido, no te creas que no. Es el objetivo del club, el objetivo siempre ha sido ese, el año que viene ya veremos cómo se presenta este verano, pero el objetivo es tener dos equipos. ¿Y el entrenador? El entrenador, habrá que hablar con él a partir de ahora, pero vamos, creo que está contento, lo hemos cuidado y nosotros por supuesto estamos contentos con su trabajo. Ahora ya a disfrutarlo y el campus, ¿no? De baloncesto de este verano. El campo ha empezado ya esta semana y pues va todo sobre la marcha, creo que está muy contento. Hemos recibido muchos jugadores que se habían quedado fuera por todo el COVID y ahora están participando y muy bien. ¿El recibir la Copa del presidente de la Federación, y esto pasaba por vuestros planes en el inicio de una temporada tan complicada? Bueno, no, porque no era el objetivo que teníamos a principios de año, el objetivo era jugar en primera división nacional y otro equipo en segunda autonómica. Sí que pasaba por nuestra cabeza el ascenso del segunda autonómica, pero bueno, al final conforme se fueron las circunstancias, por supuesto, ya en enero, una vez que se definió el equipo y la competición, el objetivo era este, era ganar, era divertirse, que lo han hecho, y por supuesto un orgullo que venga el presidente a entregarnos la Copa. Presidente, ¿los estarán muy acostumbrados a dar Copas a equipos que tan solo albergan una derrota en su casillero? Hombre, no es muy normal que durante una temporada solo pierdas un partido. La verdad es que el equipo ha funcionado muy bien, ha dado el dos de pecho y han hecho una gran temporada. También es la primera vez esta temporada, porque hemos cambiado un poco la forma de entregar los premios por el tema del COVID, y es la primera vez que hacemos una entrega de premios al aire libre y en un sitio como el Ayuntamiento, que creo que es importante reconocer a la gente y a la alcaldesa, y tanto a José como a José, el trabajo que han hecho y el esfuerzo que hacen, porque el Club Ancesto Alhama, con tantos años de historia, sigue adelante, porque yo hace muchos años que jugaba y jugaba, si alguno de vosotros os acordaréis, en esa pista que había en el jardín, en el mitad del patio, en el patio del jardín de abajo. Y bueno, tal vez enhorabuena, que el año que viene suben de categoría, que recordarles que pueden tener plaza en Primera Nacional, que se pongan a trabajar, y consigamos que el Baloncesto Alhama, que ha hecho una gran temporada, con todos los problemas que hemos tenido en toda la región, pues consigamos que vuelva a ser lo que ha sido y es. Cosa de buena salud, Baloncesto, en nuestra región de Murcia, con equipos muy sinceros. Sí, la verdad es que este año, que parezca mentira, ahora se han inscrito en competiciones nacionales muchos más equipos de los que esperábamos, incluso han solicitado plazas, equipos que no tienen derecho. Vamos a ver, yo creo que todo debe volver a normalidad, hablando con José, me contaba que en el campus habían vuelto niños, que no habían participado este año, y eso para nosotros es importantísimo, que esos niños que no han querido este año por la situación, que vuelvan, que vuelvan a entrenar y vuelvan a participar dentro de la federación y con el Club Baloncesto Alhama, recuperar el máximo número de niños, que es la función de todos, que hagan niños haciendo deporte, que es saludable para todos. Y se agradece a vosotros. Buenas. Chaleza, ¿cómo tiene un orgullo el que pueda entregar una copa de campeones a un equipo de aquí de la localidad? Por supuesto, el máximo orgullo, y además, como he dicho antes, es que tenemos unos deportistas excelentes en este municipio, y hace unos poquitos días fue el Club Baloncesto de Alhama quien nos dio esta fantástica alegría de conseguir ascender de categoría, está en segunda autonómica y quedarse los primeros de su categoría. La verdad es que tenemos aquí un equipo senior que lo que más me gusta en ellos es ver el buen rollo que hay entre ellos, esa deportividad, ese compañerismo y ese humor que es lo mejor del baloncesto, de compartir, sobre todo, e incentivar valores, que es lo más importante. La verdad que este equipo creo que ha hecho una gran temporada a pesar de las adversidades de la pandemia, de las restricciones sanitarias, han sido capaces de adaptarse a esas nuevas exigencias y a pesar de ellas, pues mirad, han conseguido un maravilloso resultado, o sea que es un doble mérito, ascender de categoría con este escenario en el que se les planteaba y tan difícil para poder hacer su entrenamiento. Nosotros desde el Ayuntamiento y a través de la Concejalía de Deportes hemos intentado como siempre apoyarlos, colaborar en todo lo que fuera necesario pues para facilitarles el camino en la gestión de esta difícil situación y sobre todo pues hoy desde aquí trasladar nuestra máxima enhorabuena desde el Ayuntamiento que estamos, como he dicho anteriormente, muy orgullosos de ellos sobre todo también desearles mucha suerte en esa nueva categoría en la que van a debutar, agradecerles su compromiso con el deporte alameño y estar trabajando para que muchos niños de Alhama se aficionen a él que es la esencia de cada uno de los clubes de nuestro municipio y agradecerles por supuesto a todos los jugadores, a su presidente, a todo el equipo técnico y por supuesto al presidente de la federación que ha tenido el gusto de venir a Alhama para poderle entregar este trofeo maravilloso que acaban de conseguir. Gracias a todos.